Mucho gusto, muy buenas tardes señores, gente del canal de YouTube, somos aquí las personas novia de las pendejadas del negro Si, también estamos aquí nosotros, damos contrataciones para derrumbar casa Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Con la bola de morir ahora Vaya, sal huevo También cantamos gracias al micrófono Ay, ajá Mandamos a comer queso con el ratón Y así, muchas gracias más Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende Muchas gracias, suscríbase y comente Bueno, aquí vamos a hacer una pregunta a Caccio Salpana Que dice así ¿Quién se deja aplazar? ¿Un maricón? A ver, no, que de verdad me equivoque No, fuera, impulso de idiote ¿En qué hace diferencia? Un león con un maricón Yo lo sé, tú dime En que el maricón pone la mano en el hombro Maravillosa, jugada La respuesta es la pregunta, ¿qué está mal? La respuesta ¿La pregunta? Está bien ¿Quién remitemela? ¿En qué hace diferencia? Un león con un maricón Un maricón de un callo corto Mátame esa ¿Está bien? No La otra, envítenme ¿En qué hace diferencia? Un león con un maricón En que el maricón se va a reír Creo que el estafador resultó estafado Es un papucho Su cara parece tallada Por los mismos ángeles ¿Quieren callarse? ¡Bate! ¡Borch! ¡La pistola! No, Edi, no, Edi Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Edi, no, Edi, no ¡El camarógrafo! Ahora vais a ver Una de las escenas más épicas Que yo he visto en internet ¿Has flipado, eh? Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Abdúscan! ¿Qué es este tonto? ¿Qué es este tonto? ¿Dónde está? Esa es una amenaza a nivel vengadores No, no, no Grítame, grítame, no ¡Ayúdame! ¡No, grítame, grítame! Podría ser el fin del hombre araña ¡No, grítame! ¡No, grítame! ¡No, grítame! Aguanta quieta, aguanta quieta Entiérralo Aguanta Mi manera es la manera de los dioses Eso es de gente muy cochina Hoy presentamos El Hoyo Eso no me lo esperaba Aguanta quieta Estúpido Estúpido Atacachín Atacachín Ves, eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Ay, que miedo, yo me voy Prendete en la manguera ¿Qué dijiste estúpido? Muchas gracias Suscríbase y comente Adoro los finales felices ¿Ves? 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 ¿Ves?